¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Nishiro de Shiro no Yume Agárrense de sus asientos, abróchense las pelucas porque el bardo está intenso Vamos a estar hablando de qué fue lo que sucedió este fin de semana con los ASEAN ARTISTS AWARDS Los AAA, una de las ceremonias de premios más importantes de Corea del Sur Y pues que mis comadres Blink andan bien emperradas, mis comadres andan bien enojadas Porque esta premiación ignoró por completo cada uno de los logros que tuvo Blackpink durante este año Con el lanzamiento de The Album y luego con el lanzamiento de How You Like That La colaboración que hizo con Selenita Gómez También vamos a hablar un poco acerca de lo que sucedió con Selenita Gómez en Twitter Porque Blink se unió a esta serie de protestas para apoyar y pedir respeto hacia mi comadre Selenita Gómez Vamos a hablar principalmente de todo lo que pasó alrededor de los AAA de esta premiación Allí en Corea ¿Por qué el fandom de Blackpink está tan enojado? ¿Y qué es lo que tienen que ver otros fandoms de K-Pop en toda esta serie de controversias que se armó Luego de que se llevara a cabo la edición anual de esta entrega de premios? Si ustedes se quieren enterar de toda esta chisma, quédense conmigo en este video No sin antes suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Y ya saben que acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links a todas mis redes sociales Para que cuando acaben de ver esta video, pues no sean culeras Me vayan a seguir a mis redes sociales, por favor También hermanas, si les sale algún anuncio en este video No lo quiten, veanlo completo porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando Más videos con la gran chisme coreano Pues resulta que el pleito está fuerte El pleito está fuerte entre el fandom de Blackpink Los Asian Artists Awards La edición de este año 2020 Y es que el día 28 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de estos premios Allá en Corea del Sur Esta premiación entrega más o menos como 150 premios durante la noche cada año ¿Y qué creen? Pues que ninguno de estos premios fue para Blackpink En todos los premios, en todas las categorías Nada le dieron a mis comadres de Blackpink Yo cuando vi estos y dije Uy chico, aquí se va a armar el desfile Aquí se va a armar el pleito Ya veo venir todo el bardo en Twitter Yo nada más me quedé allá en la esquina Viendo como todo el mundo se andaba agarrando del chongo Unos comentarios muy sensatos Otros comentarios bastante agresivos Por ahí hubo mucho hate En contra de los grupos que si fueron premiados durante esta ceremonia A lo cual yo les digo Hermanas, yo entiendo que Blackpink no haya sido premiado en ninguna de estas categorías Pero tampoco ese es motivo para ir a dejar de hate a los otros grupos Porque ellos no tienen la culpa Porque ellos no entregan los premios Porque los organizadores de los premios son a los que se les debe de reclamar todo este pedo No a Twice, no a ninguno de los otros grupos que si fueron premiados en esta ceremonia ¿Qué pasó? Te preguntarás tú ¿Por qué tanto pedo? ¿Por qué tanto alboroto? Pues hermana Resulta que para empezar Los AAA son una de las premiaciones más importantes de Corea Anualmente se reconoce no solamente al talento del K-Pop Sino también al talento de la televisión de Corea Se premian a los actores, a las actrices, al mejor actor novato Y se premian bastantes categorías Dentro de todas estas categorías las que predominan Son las categorías de K-Pop Que si tu canción del año Que si tu album del año Que si tu video musical del año Artista del año Grupo femenino Grupo masculino Y bueno Un titipuchal Les digo que esta ceremonia de premiación entrega Aproximadamente 150 premios cada año Como todos sabemos Mis comadres de Blackpink Este año lanzaron Pues The Album También lanzaron How You Like That Y también lanzaron una colaboración con Selena Gomez Lanzamientos que pues rompieron récords Que fueron tendencia Que vendieron un chingo lanzamientos Que se posicionaron como los más escuchados No solamente de Corea Sino a nivel internacional Porque recordemos que mis comadres de Blackpink Con The Album lograron llegar al Top 100 de Billboard Lo cual pues es un logro bastante importante Para un grupo de K-Pop Y más al tratarse de un grupo femenino Porque ningún grupo femenino de K-Pop Ha logrado llegar al número 2 De el Hot 100 de Billboard Pues resulta que Las Blackpink en esta ceremonia Brillaron por su ausencia Comadres No estuvieron premiadas en ninguna categoría Lo cual al principio Obviamente molestó muchísimo al fandom Porque No se estaba reconociendo Todo el trabajo de mis comadres de Blackpink Aunque A ese punto Nada más era como La molestia Porque No se había premiado A Blackpink Y recordemos que El fandom viene también De Lo que pasó recientemente Con otra ceremonia de premios De allá de Corea Que tampoco Reconoció la importancia De Blackpink A nivel internacional Y toda la influencia Que ha tenido Blackpink En el K-Pop Durante este año Ya venían Mis comadres Blink Enchiladas De ese pedo que se armó Aquí en la pantalla Les voy a poner el nombre De esa premiación Porque la verdad es que Ni me acuerdo Mis comadres de Blackpink Ya venían con el coraje atorado Entonces Llegan las comadres De la triple A Donde no reconocen a Blackpink No les dan ningún premio Y pues Mis comadres explotan Pero Espérate tantito tú Porque eso Realmente no fue Lo que detonó El enojo del fandom Lo que detonó Realmente el enojo Del fandom De Blackpink Fue Que durante la entrega De un premio Cuando un grupo De K-Pop Estaba entregando Un premio A Ace One En la parte De la presentación De Ace One Pues mencionan Que actualmente Tienen el récord De tener el álbum Más vendido Durante su primer Semana de lanzamiento Aquí fue cuando El fandom De Blackpink Dijo ¿Cómo crees? Bueno Si que no se supone Que Tia Album En su primer Semana de lanzamiento Vendió más de 600 mil copias Como de que Aquí no estabas Entendiendo ¿Qué está pasando? Deja tú que No me las premies Deja tú que No le des ningún Premio a Blackpink Pero de ahí A hacer menos Los récords Y a mentir Sobre un récord De ventas No mami Aquí te topaste Con el muro de Berlín Y entonces El fandom De Blackpink Empezó A hacer tendencia En Twitter Que pues Estas señoras De estos premios Las triple A Pues no hicieran Menos El trabajo Que ha estado Haciendo Blackpink Que no mintieran Acerca De el récord De ventas Porque Blackpink Con The Album Vendió más De 600 mil copias A raíz De todo esto Se empezó A generar Una ola De comentarios En contra De las chicas De East One Y en contra De las chicas De Blackpink Los fandoms Empezaron a pelearse A través de la Twitter También por ahí Se vieron embarrados Mis comandos De Twice Empezó a ver hate En contra De estos grupos Y el fandom De Blackpink Lo único Que estaba pidiendo Es que si Esta premiación No iba a premiar A Blackpink No le iban a dar Ningún premio Esta bien No pasa nada Premios Sobran en el mundo Pero lo que no le parecía El fandom Es que estuvieran Haciendo menos El récord de Blackpink Al tener el álbum Más vendido Luego por ahí También Empezó a hablarse Que se sumaron Los dos lanzamientos Que hizo East One Este año Porque este año A East One O East One Lanzaron dos álbumes Y Album En su primera semana Logró vender 689 mil copias Mientras que Uno de los álbumes Lanzados por East One Logró vender 389 mil 334 copias Luego Otro de los lanzamientos De East One Llamado Bloom Eyes Logró vender 356 mil 313 copias Entonces Empezó a hablar De que posiblemente Los organizadores De esta ceremonia Premio Se referían A que sumadas Las dos cantidades De ventas De East One Lograba superar La cantidad Que había vendido Blackpink Durante su primer semana Y es que Sumadas las ventas De los dos lanzamientos Que hizo East One Durante este 2020 Logra sumar 721 mil 647 copias vendidas Pero todo esto Han sido suposiciones Que han hecho los fans Porque realmente Los premios No han mencionado Nada de esto Al menos no Hasta ahorita Que estoy grabando Este video Si después de que Grabe yo este video Y mientras lo estoy editando Sale algún comunicado Explicando todo esto Lo metemos Si no Pues ya lo aclararemos En otro video Comadres Pero el chiste Es que el fandom De Blackpink No está contento Con la forma En la que trataron Al grupo En estos premios Que ni siquiera Fueron premiadas Por ninguno De los lanzamientos Ni de los records Que tuvieron Y que además de eso Pues toda esta controversia Alrededor De que el grupo Es el que actualmente Tiene el record De más ventas En su primer semana De lanzamiento Lo que si es cierto Hermanas Es que el lanzamiento De The Album Fue certificado Allá en Corea del Sur Como el álbum Más vendido Dentro de su primer semana Y que de hecho Ha logrado cifras Históricas Por un grupo femenino De K-Pop Que les digo Fue certificado Y fue reconocido Este record A nivel nacional Allá en Corea del Sur Porque The Album Había logrado Ser un álbum Con demasiadas ventas Lo que está pidiendo El fandom De Blackpink Es que Se reconozca El trabajo Y todo el esfuerzo Que ha hecho Blackpink A lo largo De todo este tiempo Y que si no los quieren premiar Pues bueno X no pasa nada Les digo Premios Hay un chorro Mucho se ha hablado También acerca De que estos premios Son por asistencia O sea que Si un grupo va Se le premia Ahora también hermanos No hay que perder de vista Que pues Todos los premios A nivel internacional No son los más justos Que tú digas Uy que bárbaro Que bruto Porque Empecemos con los Grammy Ahí están los Grammy Hermanos Ahorita los Grammy Están metidos En un pedo Porque si tú The Weeknd Porque si tú es BTS Porque pues A The Weeknd Ni siquiera lo nominaron Hermanos Si tiene uno de los álbumes Más exitosos De este año Que de hecho Voy a hacer El video De todo ese chisma Porque también ahí Están en ese pedo Metidos los fandoms De K-Pop Ahorita Bueno no hoy no En un próximo video Vamos a hablar de eso Pero bueno Regresando con el tema De los AAA No ha habido ningún tipo De pronunciamiento De los organizadores De los premios Para poder aclarar Toda esta situación El fandom de Blackpink Sigue pidiendo Pues justicia A través de las redes sociales Principalmente de Twitter Hubo muchos grupos Que estuvieron premiados En esta ceremonia Como por ejemplo Mis comadres De GD Idol Itzy The Boys Strike Kids Cam Daniel También estuvieron Pues mis comadres De Twice BTS GOT7 Monsta X NCT Ay no es que esto Si me da coraje Le empezaron a echar tierra A mis comadres De Twice Y yo cuando empecé A ver ya los chingadasos Y ya los comentarios Con hate En contra de los grupos Ahí si fue cuando yo dije A ver Yo entiendo Que estemos muy enojadas Pero hay que enojarnos Con la gente correcta No hay que irnos A enojar Con los grupos O con los integrantes De los grupos Que nada tienen que ver En este pedo Hay que irnos a enojar Con las viejas Que organizan los premios Porque Pues hermanas Ellas son las que se encargan De ver como votan O de elegir a los ganadores Ellos son los organizadores Entonces el pedo Es con ellos No vayan a atacar A otros grupos Si es que hermanas Se armó Una serie de comentarios Con mucho hate Con mucho odio Con críticas Haciendo menos el trabajo De mis comadres de Twice Porque Twice Fue reconocido Con el premio A artista del año Lo cual también No le pareció A otros fandoms De K-pop Que esperaban Que sus grupos Fueran premiados En esta categoría Yo cuando vi Que Twice ganó Yo dije Ay que bendición Porque el ángel Que lanzó Twice Este año Está divino Cuando yo vi Que Twice había ganado Yo dije Felicidades Se lo merecen Mis comadres Porque le echaron ganas Porque se cambiaron La peluca Porque se subieron Al tacón Lo dieron todo Se arrastraron Por el escenario Nos volaron la peluca Hasta Marte Pero pues muchos fans No lo vieron Con buenos ojos Y empezaron A atacar A mis comadres Pero el hecho De que tu grupo No gane No te de el derecho De ir A echarle tierra Y hacer menos El trabajo De otros grupos O de otros integrantes Y mucho menos A dejar comentarios De odio Comentarios Con insultos Comentarios Ya bastante Fuera de lugar En contra Directamente Del grupo O en contra De las integrantes Porque eso Nada tiene que ver Hermanos Porque que un grupo Gane No tiene la culpa Que otro grupo No gane Entonces de que se trata Esto A que estamos jugando A que cuando mi grupo Gana Ay si son los mejores Premios Bravo Bendición El beso Uy si el Kpop Pero si mi grupo No gana Ay no Estos premios Fraude Cancelados El Kpop es lo peor Sacan a mi grupo De esta maraña De cosas No hermanas En la tierra Sale el sol Para todos Dicen por ahí Las quejas Y las explicaciones Se las deben de pedir A los organizadores De estos premios Y no empezar a dejar Comentarios de odio En contra de otros grupos Porque entonces Están haciendo lo mismo Que un grupo gane No le quita Merito Al trabajo De los demás grupos Entonces simplemente Hay que Como de que Saber identificar Ese tipo de cositas Ahora hermanas Esto no es nuevo Dentro del Kpop Siempre ha habido Pleito Siempre ha habido Este tipo de situaciones Con los premios En otras ocasiones Han sido los Melon En otras ocasiones Han sido los Mama Siempre No vamos a estar contentos Porque siempre queremos Que nuestro grupo favorito Gane Y es lógico Porque somos fans Y eso fue lo que pasó En esta premiación Ay ya me voy a quitar esto Hermanas Porque ya me dio un chingo De calor Esto fue lo que pasó En estos premios Pues Hermanas No se que mas decir Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme que opinan De toda esta situación Les digo Yo miren Yo me quedé en la esquina Viendo como se agarraban De la peluca Porque dije Ay que barbaras Meterme ahorita A este pleito Es salir yo también Toda arañada Rasguñada Sin un tacón Con la peluca chueca Y dije Ay no Yo ya estoy muy grande Para esas cosas Una Ya a mi se me va a chingar A la rodilla De un pleito Así Por otro lado Hermanas Justamente hablando Alrededor de las tendencias Que hubo En el día de hoy En Twitter Surgió una tendencia A nivel mundial Llamada Respect Selena Gomez Y es que Pues resulta Que un programa Se burló De la salud De Selena Gomez Recordemos que hace un par De años atrás Selena Gomez Tuvo un trasplante De riñón Que fue una de sus Mejores amigas La que le donó Su riñón Y entonces En un programa Se burlaron de esto Haciendo referencia Al pasado de Selena Gomez Haciendo referencia A Justin Bieber Haciendo referencia Pues A cosas muy culeras Burlándose de Selena Gomez Y de La situación de salud Que le tocó vivir Obviamente El fandom De Selena Gomez Dijo A ver Bitch Esto no es para burlarse Y entonces El fandom Empezó a crear El hashtag Respect Selena Gomez Para que justamente Este programa Sea cancelado Por haberse burlado De una situación Que no solamente Afectó a Selena Gomez Sino que afectó A toda su familia También afectó A su amiga A la familia A su amiga Y que además Y que además No es una condición Que únicamente Selena Gomez Haya padecido Sino que hay mucha gente Alrededor del mundo Que padece De esta enfermedad Que padecen De esta condición De salud El fandom De Selena Gomez Dijo Ah Pues no solamente Se están burlando De Selena Gomez Sino se están burlando De toda la gente Que ha pasado Por una situación Similar O que está Atravesando Por una situación Similar El fandom Empezó a hacer Tendencia Este tema Para que Pues este programa Sea cancelado O para que mínimo Se disculpen Con Selena Gomez Hasta el momento Selena Gomez No se ha pronunciado Acerca de esta situación No sabemos Si lo vaya a hacer Posiblemente Es que Selena Gomez Con este tipo De temas Es muy hermética Selena Gomez Mantiene su vida privada Muy alejada De los medios Lo cual creo que Es un punto A favor de ella Porque A Selena Gomez Le llueve por todos lados Y ustedes dirán ¿Qué tiene esto Que ver con el K-pop? Pues recordemos que Selenita Gomez Hizo colaboración Con mis comadres De Blackpink Entonces Pues todo el fandom De Blackpink Dijo Ay también Nosotras nos unimos Y entonces El hashtag Miren Tras Subió como espuma Y se colocó En tendencias mundiales Alrededor del mundo Y es que hermana Yo cuando Vi Lo que habían dicho En el programa Si dije Ay Es que ya Burlarte De la enfermedad De una persona Y hacer chistes Basándote En algo Que Selena Gomez Ha dicho Que le perjudica Y que le dejó Una huella emocional Muy grande Como el caso De Justin Bieber Pues hermanas Esta culero Esta culero Eso Y pues bueno Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme si se enteraron De todo esto Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Acá abajo en los comentarios Ustedes díganme Si sale alguna actualización Acerca de este tema Pues ya se los estaré contando En otro video No olviden Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Estar atentos Al contenido Que subo Aquí en el canal Porque Pues estoy subiendo Actualizaciones Constantemente Tengo muchos otros temas Que me toca grabar En estos días Así que Pues nada Estén al pendiente De los videos Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye